Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de los crustáceos, conociendo así un poco más a estos animalitos tan curiosos. Los crustáceos son un tipo de artrópodos con más de 67.000 especies. Son animales fundamentalmente acuáticos, tanto en aguas saladas como dulces. Pero también existen crustáceos terrestres como la cochinilla de humedad. Suelen ubicarse en la parte más cercana a la superficie del mar, pero también se pueden localizar a grandes profundidades donde se desplazan caminando o nadando. Se les considera un grupo zoológico con un alto éxito biológico debido a su número de especies vivientes y a la diversidad de hábitats que colonizan. Por ello, algunos naturalistas los han llamado insectos de mar. Puedes encontrártelos de todos los tamaños, donde el más pequeño es la pulga de agua con menos de un centímetro de longitud, y el más grande es el centoyó japonés de 4 metros. Pueden dividir en dos grupos, los crustáceos inferiores donde entrarían los percebes y numerosas especies que forman parte del zooplácton, y los decápodos que comprenden animales como las gambas, cangrejos, langostinos... Las diferencias entre ambos grupos, además de las que se pueden observar en la imagen, son que los crustáceos inferiores son más pequeños y carecen de apéndices en el abdomen, al contrario que los decápodos, que poseen un par de apéndices en cada segmento del abdomen, excepto en el último. Son los únicos artrópodos que poseen dos pares de antenas. Cada apéndice bucal tiene dos ramas. El cuerpo está dividido en cefalotoras, unión de cabeza y toras y abdomen. Poseen cinco pares de patas donde en la mayoría de los crustáceos el primero no posee función locomotora y está armado con un par de pinzas. Delante de cefalotoras se sintúan los ojos y dos pares de apéndices. Las antenas son las más largas y las antenulas las más cortas. Como la mayoría de artrópodos, se caracterizan por poseer un exoesqueleto articulado formado por quitina. Durante su crecimiento sufren un proceso complejo donde cambian de muda, es decir, sustituyen el exoesqueleto que tienen por uno más mayor. Este vídeo nos muestra el proceso de cambio de muda de un centollo. Su sistema digestivo es un tubo recto donde algunas especies presentan una especie de estómago tritulador, parecido a una molleja, que es utilizado para hacer en fragmentos más pequeños la comida. También poseen un par de glándulas digestivas que se encargan de crear jugos gástricos y de absorber el alimento. Una parte del estómago de los crustáceos posee un molinillo gástrico que tiene una función trituradora. Este presenta dientes quitinosos y una fuerte musculatura con la que ayuda a triturar el alimento ingerido. La mayoría de los crustáceos son carnívoros, aunque cuando son más jóvenes suelen ser herbívoros o filtradores de blackton. Los crustáceos respiran a partir de blanquias. Estas pueden estar situadas en la cavidad torácica o los apéndices. Los crustáceos que se han adaptado a vivir en la tierra necesitan utilizar sus branquias de otra manera. Estos animales expulsan una especie de líquido que se vierte en sus branquias y el oxígeno que necesitan para alimentar su sistema respiratorio se extrae de este líquido. Formado por un corazón que posee unos pares de agujeros llamados hostielos, dotados de válvulas. El corazón está rodeado por un seno pericárdico que se encarga de recoger la sangre del entorno. Además posee un sistema de vasos arteriales o venosos. Se sitúa debajo de las antenas. Son un saco que recoge los compuestos tóxicos que se continúan a un tubo. Este expulsa los desechos a través de un polo situado en la cabeza. Todos los crustáceos son ovíparos, pero dependiendo de la especie que sean, tendrán un tipo de reproducción u otra. La reproducción es sobre todo sexual y el único tipo de reproducción asexual que se puede dar en este grupo es la partenogénesis, que es el desarrollo a partir de huevos no fecundados, pero es muy inusual. La mayoría de los sexos son separados, pero también existen hemafroditas. En la mayoría de los casos se realiza una fecundación cruzada en parejas, pero también se dan casos de autofecundación. También existen crustáceos que cambian de sexo cuando envejecen. Algunos crustáceos presentan conductas de cortejo como el eucalactea, que llama la atención de la hembra moviendo su gran pinza. Incluso pueden llegar a pelearse por una hembra. Muchos de los crustáceos del planeta tienen la característica de tener un exoesqueleto colorido y muy llamativo. A continuación os muestro los casos más impresionantes. Esta especie denominada acril presenta bionumenescencia. Luego tenemos al cangrejo de Halloween, denominado así porque los colores que tiene son los típicos que se usan en esta fiesta. Y por último el tamarutaka, que además de poseer estos colores tan bonitos, tiene una fuerza tan grande que un golpe suyo bajo el agua es similar al impacto de una bala. Espero que este vídeo te haya ayudado a conocer un poquito más la vida de estos animales y te entra la curiosidad de investigar sobre ellos, porque son un mundo fascinante.